Hey Timano, mi gente, mira con quién estamos con el que está relajando el ambiente, es sencillo y video rompiendo. Por fin me entreviste, yo siempre quería que me entrevistaran y nada, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué no entreviste? Hace rato las quería para que me entrevistaran y nada, no las veía. A ver María, pero ya estamos aquí. Ok, ahí estamos. Baby, me encanta tu flow, tú sabes que a mí me encantan los grillos, déjame los grillos, tú lo piensas. Bueno, estaba rompiendo con ahora, después ambiente, también lo que es Cari B, I like it, like that. Sí, háblame. Tengo el azúcar, tu jeba a medio y se fue de pecho como Jimmy Nuka. Y X junto a Nicky Young. ¿Cómo es? Pero el pasito, el pasito, porque no puedes decir X sin el pasito. Sí, dale, dale, dale. Oye, pero por ahí viene algo que viene a romper también, porque por ahí vi que viene una colaboración con Wisin y Yandel. Sí, está espectacular, el álbum, tengo la oportunidad de trabajar con estas dos leyendas que siempre fue un sueño trabajar con ellos, nunca tuve la oportunidad y ahora que regresaron poder tener la canción junto a ellos, para mí es un sueño. No, son tres leyendas unidas. Es más peligrosa, es bien brutal. Bueno, cuando salga Anuel, ¿podemos esperar un featuring con él? Claro, yo tengo una canción por ahí guardada de Anuel junto a Arcángel, he hablado con Anuel, hace poco doble con él, estoy esperando que salga para apoyarlo 100% lo que él necesite. Me encanta. Super, oye, y hablando de apoyar, tú tienes a dos mujeres, o sea, tú las has apadrinado y esas dos mujeres están rompiendo ahora mismo el juego. Karol G y Anita, ¿cómo tú te sientes? Yo las amo a las dos, ¿sabes? Una es colombiana, otra es brasilera, pero ambas son talentosísimas y tienen un carisma bien especial y a las dos las amo. Oye, y a las bailarinas también, porque Jade, que salió en el video de Más Chica, esa nena es única. Durísima. Jade me la va a robar para la gira, deben ver que va a tener esa mujer ahí en la gira, brutal, durísima. Ahora quiero aclarar la situación con Rihanna, que ella no es mujer para casarse. Aclara eso, pues yo quiero saber. No, lo que pasa es que obviamente a los niños le buscan el lado malo, es el juego ese que dice con quién te casas, a quién besas, a quién matas. No me voy a casar con Rihanna porque ella es como yo, es por pasarla bien. ¡Eso! No es nada del otro mundo. O sea, no es nada que dije del otro mundo, es como que no me... Casarse conmigo en un negocio y con ella, pues es diferente. Claro, ¿no? No, y una colaboración con Rihanna, imagínate tú. Claro, es un sueño, siempre ha sido mi gran sueño, es trabajar con ella. ¿Y cuáles son los próximos proyectos que vienen por ahí? Bueno, por el momento que salga el álbum Vibras y ahí vamos a ver qué va pasando. ¡Suscríbete al canal!